No quisiste valorar todo lo que tenías, que aquí no podías vivir, que esto te aburría. Que tendrías el cielo aquí, en tu cerca ni él, ahora estás lejos de aquí, y dices que es tierra quemada. Yo me quedo de ver bien, recuerdos de mi niñez, mirando las estrellas, la playa es mi cama. Una hora menos que afortunadas son, almas que formó un volcán. Viento, agua, tierra, leal, y como papá pasea, camarrón y piedra, cueva, y otro de mí. Y como nada, ya lo beso, esta página no demora, pero será lo mejor que es. ¡Viento! 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 Viento! ¡Viento! 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 Energía enred�% el momento, y yo, soy de aquí, de aquí, soy feliz, y tú, no puedo ser, solamente lo tienes que ver, He pensado que es mejor dejar de llorar Y pensar que lo tengo todo Que todo tiene regal Y me un poco pasea La hora que viene a la prueba Yo soy de ti Todo lo que yo pienso Que está bonito que mora Es que no lo que estuviera Y el invierno todo va Y el invierno todo va a llegar a ver Y el invierno todo va a llegar a ver La hora que viene a la prueba Yo soy de aquí Yo soy de aquí Yo la falla un beso Yo la falla un beso Pienso a cuantito de mora Pienso a cuantito de mora En el verano me conviene Yo el invierno todo va a llegar Yo el invierno todo va a llegar a ver Yo el invierno todo va a llegar a ver Yo el invierno todo va a llegar a ver Yo el invierno todo va a llegar a ver Yo el invierno todo va a llegar a ver Yo el invierno todo va a llegar a ver Yo el invierno todo va a llegar a ver Yo el invierno todo va a llegar a ver Yo el invierno todo va a llegar a ver Yo el invierno todo va a llegar a ver y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!